¡Aquí está bandado! ¡Aquí está bandado! ¡Aquí está bandado! Tengo que conversar, tengo una idea, tengo una pega. Tengo que hacer un evento, una band muy grande que es un lanzamiento de una nueva marca de reloj. ¿Cachai, DJ weon? Una wea enorme, grande, ¿cachai? Pero necesito, y es lo que yo quiero, ¿cachai? Un cuento audiovisual y quiero que tú me ayudes ahí, weon. Pa, 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 pa. ¿Querés que yo haga publicidad? No, 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 no. O sea no, no. No, no, no. Sí, no es arrogante, pero yo, puta, nunca he hecho publicidad. No sé cómo se hace. Yo estoy hablando contigo, buon, yo sé que tú no haces publicidad por eso en. Yo he visto tu trabajo. A mí me gusta lo cual que te hiciste. Estás haciendo mucho con poco, güey. Ah, me estás diciendo que hay poca plata, güey. Sí, hay poca plata. Me voy a pagar con relojes. No, te voy a dar un par de relojes, güey. No, si hay relojes. No, hay plata para hacerlo. Pero, güey. Cuatro o cinco minutos, completa libertad. El tema es el tiempo. No es malo. Tiempo. Hagamos una güeya de... No sé, güey. De Dios, güey. No, no, no. ¿Para qué no sea tan trascendental, güey? No, pero no. Si no es ninguna güeya trascendental, güey. Bueno, una güeya así, liviana, rápida, entretenida, güey. ¿Ah? Lo que tú quieras, con fe de libertad, piénsalo. Cuatro o cinco minutos, el tiempo. ¿Libertad absoluta? Lo que tú quieras, güey. Este güeyón quiere cagar un cortometrago. Al lanzamiento que tiene un otro reloj. Esto. ¿Ya? Y el tema es el tiempo. El tiempo. El tiempo. ¿Qué pasa si hacemos? Un corto que tenga cuatro planos. Cuatro planos de un minuto. ¿Ya? Ponemos un counter en cada plano que corra de 0 a 60. Bonito. Y mostramos, mostramos cualquier hueá que pueda suceder en un minuto. Ya, pero ¿qué hueá? Pero ya, espérate. Un minuto, cuatro minutos. No sé, no sé, no sé. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Cuatro monólogos de un minuto. Cuatro monólogos de un minuto. Un rostro. Cuatro monólogos de cuatro mujeres en un minuto. Una historia de una mujer en un minuto. Eso era, güeyón. Aquí en la montaña y en el estar activo. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Va a estar más bonito, güeyón! Puede estar muy bonito. ¡No! ¡Va a estar muy bien, güeyón! ¡Va a estar muy bien! Sí, sí. ¿Sabí de qué me estoy acordando? De la madre, ¿no? ¿Y él? ¿Por qué? Porque puede estar en el proyecto, no puede ser nada. Es seca actriz, es guapa. Tú me dijiste, sin presión. No te estoy presionando. Te estoy sugiriendo un nombre. Es seca, es guapa. Es buena actriz, me da. Estoy seguro. Puedo improvisar. Estoy seguro, si es seca. Rápida, rápida. Puede ser, guapa. Puede ser, guapa. ¿Sabés por qué, guapa? Si puede improvisar, van a salir a la raja. Lo que yo quiero hacer, guapa, es que estas minas, guapa, cuenten cómo en un minuto su vida cambió. En un plano de un minuto, cuenten cómo en un minuto su vida dio un giro radical. Cambió para siempre. ¿Entendés? A ver, ¿en qué están estas cuatro minas? Están en la mitad de una tragedia. Ya. No me logramos. Están deprimidas, deslichadas. Sola. Muy sola. Están copeteadas. ¿Viste? Eso es, mi amor. Están copeteadas. Lo tenemos. Hay que darle un whisky antes que se pongan a grabar. ¿Viste que está ahí preocupado de que la Marina no iba a dar? No, pero espera, papá. Si la Marina no toma whisky, no toma ni un copete hace como cinco años. Están en estos lobichayas. Lo voy yo, mi amor. Lo voy yo. Lo voy yo. Bueno, pero tranquilo. Yo hablo con ella. Yo tengo buena onda con ella. Yo la voy a convencer. Sí, pues yo hablo con ella. Tú relájate. ¿Viste? Solucionado. Yo la voy a convencer. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. De una, dale. Eso. Salud. Era lo buen que me había gustado desde chica. Toda la vida siempre había querido estar con él. Me dice, vamos, tu pieza. Se metió dentro de la cama. ¿Qué hiciste? Y sus manos se empiezan a acercar. Empiezan a venir hacia mí. Lo que yo quería que me tocara, lo que siempre había soñado. Y ese brazo que venía a mí se queda quieto. Y ahí me di cuenta cómo la vida en tres segundos te quita todo lo que has soñado. Te hace mierda. En tres segundos se demoró en quedarse dormida. Yo estaba tan enamorada. Había decidido renunciar a todo. Incluso a mi carrera de actriz, que no era tan prometedora acá. Yo pensé que, como soy negrita y chiquitita, me podía ir mucho mejor allá. Como siempre he tenido éxito con los rubios altos. ¿Tú estabas lista para irme? Lista, maleta hecha, todo listo. Fue saliendo para el aeropuerto. Cuando suena el maldito teléfono era él que en una llamada que debe haber durado treinta segundos me dijo que había conocido a otra mina. El chuche es su madre. Además quería seguir conmigo porque me amaba. Que viviéramos este amor los tres. Que esto era tan novedoso, que era lo que se usaba. que vive el amor libre y la güey alemán cuyado. Más encima me cambió por una rubia y alta y chuche su madre. Había una vez una señorita que tuvo una pena de amor tan grande que le dijo adiós. Yo no quiero volver nunca más a sentir una pena tan grande como esta. Hace un par de días me dijo Isidora. No Isi. En ese segundo yo me di cuenta y dije chucha me la venía a patear. Efectivamente un bombín a mi casa me pateó súper educado. O sea, medio un agradecimiento y todo esa juega. Me dio mucha gracia y todo y se fue. Y a mí no me dio pena. Me dio lata. Lata. Lata porque ahí me di cuenta. Puta, como no tengo pena si me están pateando entonces no tengo lata porque tengo lata, puta, porque no sentí el amor que se necesita para sentir la puta pena que era cuando me pateaba. Entonces ahí me di cuenta que claro que Dios me había hecho caso al Señor Dios y que el precio paquete de no sentir dolor pudiera no sentir amor. Entonces ahora me pregunto ¿cómo chucha sigo yo viviendo? Salgo a la calle, miro un huevón a la cara sabiendo de antemano que no voy a ser capaz de sentir amor. Tenía 19 años cuando lo conocí. Era un inglés. Por ese puto pacto. 10 años mayor que yo. Él lo único que quería era acostarse conmigo pero yo ni cajando. Y en estos 10 años lo único que hemos hecho es mandarnos mail, cartas, mantener vivo este amor. Así es que después de un descarador amoroso me fui a Londres a verlo. Hicimos el amor increíble. Terminó y se fue al baño. Yo dije, bueno, eso será una costumbre inglesa y se limpia tan largo. Fueron los minutos más largos de mi vida. Realmente apareció en la puerta y yo le dije, cuento hasta tres y quiero que estés al lado mío abrazándome. One, two, three. Mi hermano no me abrazo. ¿El casado? Sí. Soy casado. Nina, no hay de qué preocuparse. ¿En serio? Pasa, no está abierto. Obvio que vi el corto, obvio que sí. Está increíble. Las actuaciones están preciosas. Ella es elegante. Están sublimes. Mira, es una película fina. Sí, sí. No, no, está llena de placement. No te preocupes. Sí, sí. Oye, está perfecto. Confía en mí. De verdad. Sí. Sí, sí, va a haber rostro, va a haber mucho rostro. Ya. Ya. Un beso. Un beso, niña. Que estés bien. Vale, gracias. Chao. Hueón, hueón, júrame que está buena esta hueá. Júrame que te quedó bonita, hueón. Paco, Paco, escúcheme, yo estoy súper feliz. O sea, para mí fue un proceso maravilloso. Estoy súper contento. La película está bonita, en serio. Y las actuaciones, funciona, está lindo lo... La película es bonita. Si queriste, te la explico, si queriste, te la muestro. ¿Preferís contigo? Veámosla. Veámosla. ¿Eres casado? Sí, soy casado. Y digo, cordillada aquí. Entonces paro del taxi. Me subí, pero el taxi está negro. El taxi está negro. Y yo iba a mirar para atrás, pero dije no, demasiado chulo. Y sigue llorando dentro del taxi. El taxi está me dijo, cálmese. Así es el amor, así es la vida. Pero como yo se quedaba llorando, y me dijo, ¿hace cuánto tiempo estuve junto? ¿Hace diez años? ¿Hace diez años que estamos juntos? ¿Me estáis hueleando? ¿Me estáis hueleando? Calientar cuatro minas hueón, llorando, pasándolo mal, contándose hueá. Eso no calienta a nadie. La idea de esta hueá es promocionar los relojes hueón. La cagamos. Estos cuatro minutos, a lo mejor si hubieran estado hueón, dentro de un corto de veinte o de más minutos, podría haber pasado, pero no, pues hueón. Entonces pensemos en otra hueá. Pensemos, no podemos mandar este corto como afuera. Para, 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 para. ¿Qué? Me acabé de decir una hueá muy clever, hueón. ¿Qué? ¿De qué? Me acabé de decir una hueá muy clever, hueón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hueón, si no, si nosotros no, no, no hacemos cargo de este rollo? Pero eso no se decide. Sí, sí, tenemos que hacer. Espérate, 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 espérate. Agarramos el corto de cuatro minutos, que está más malo que la crezca. Sí, lo reconozco, hueón, lo reconozco, está más malo que la crezca. ¿Ya? Agarramos ese corto y hacemos, lo ponemos dentro de un concierto que sea otra película, un corto, no sé, hueón, de doce minutos, por ejemplo. ¿Ya? Que parta desde que, desde que nos encontramos en esa fiesta y tú me propusiste, todo está costando los relojes, la publicidad, que yo dije que no, que no salía ahora, hasta que llame a la gúdula, pasando por la marina, hasta ahora, compadre. O sea, ficcionamos todo. Ficcionamos, ¿ahí para qué? Para reconocer nuestro horror, ¿caché? Y mostrar nuestro proceso creativo. Pero, espérate, ya, ficción, o sea, llamamos un actor que haga de ti, rostros, todos rostros. Rostros, hueón. Hueón, no es malo, hueón, no es malo, no es malo. ¿Y qué rostro crees tú que podrías ser de mí, monstruo? Rostro de ti, hueón. No sé, hueón. Hay hartos rostros en Chile, está lleno de rostros. Ese no es problema, hueón. Puta, puede ser, hueón. Puede ser. No sé, hueón. Rostro, hueón, hueón. Rostro, hueón. Tenta ya. слож risen, hueón. Tenta ya. Gracias por ver el video.